Segmento con, bueno, polémica, porque además hoy fue presentado esto formalmente y tendremos una posición que ya por lo menos genera algún cruce. Hoy fue presentado en el Salón Lapacho, aquí de la ciudad, aquí de Gil San Martín, esta propuesta que viene de la Alianza Encuentro por Corrientes para reformar la constitución de la provincia, con varios ítems que, por supuesto, ya antes de conocerse, había generado posiciones, roces, cruces distintos entre los sectores políticos. Escuchemos a Sergio Frinta, todo un referente, además de ser senador de Encuentro por Corrientes, hablar de lo que fue presentado en el día de hoy. Se ha confeccionado un documento a partir de algunas ideas que hemos transmitido en estos días, se han formado una comisión de dos delegados por partido político, y ya se ha conformado un documento base. Documento que tiene que ver cómo ha evolucionado la cuestión en temas políticos de la provincia, en temas económicos y en los nuevos escenarios que se abren a partir de un nuevo gobierno nacional, que indudablemente lo vemos como una oportunidad para avanzar más rápidamente en cuestiones que entendemos los correntismos hemos sido postergados, pero a partir de la vigencia y la potencia que tiene Encuentro por Corrientes como alianza política, como alianza de gobierno, tenemos que implementar en los próximos tiempos. ¿Es un documento de diagnóstico, de propuestas o de análisis? Es un documento marco, donde consta por supuesto un cuadro de situación, de las cosas que hicimos, las cosas que hicimos bien, las cosas que no pudimos hacer, porque la situación política fundamentalmente en relación con la nación eran adversas, que eso ha cambiado ahora y cómo tenemos que ayornarnos entonces para avanzar rápidamente en temas que se presentan como posibilidades, como oportunidades, que muchas de ellas se están concretando, pero indudablemente necesitamos todos los dirigentes, los funcionarios y la sociedad como hacer un cambio de chip que tiene que ver con los nuevos tiempos que estamos viviendo. ¿Implica también una definición o redefinición de metas, objetivos en términos también políticos? Sí, sí, político. Este es un documento político, un documento programático que habla de un marco político y de una nueva situación que se viene generando en el país y en la provincia, cómo repercute el nuevo cuadro político nacional en la provincia y cómo tenemos que aprovecharlo. ¿La continuidad de esta alianza política también está explicitado como meta, digo, de ECO, el futuro de ECO? Sí, absolutamente. No se transcribe de esa manera. El hecho de que la concurrencia de los diversos partidos políticos, la manera como se ha confeccionado el documento, partido de un concepto absoluto, la rúbrica que va a tener el documento por parte de los partidos políticos de Encuentro por Corrientes, habla a las claras de que todos estamos interesados y que esto continúe. ¿Está abierta la puerta? ¿De la reforma de la Constitución? No, no habla de reforma de la Constitución. Sí, habla de cuestiones de orden institucional, de cuestiones de orden electoral, pero no se inmiscuye en el tema de reforma de la Constitución. Explicitamente no, pero implica que sí. Implica que tenemos que ayornar todo, que los nuevos tiempos merecen rediscutir cuestiones trascendentales para los correntinos, también en el ámbito institucional. ¿Está abierta la puerta para más socios o qué condiciones deben reunir aquellos que...? Mirá, esto es una declaración de principios. Todos los partidos políticos que coincidan con esta valoración de temas tienen posibilidad de participar de esta alianza. ¿El límite es el peronismo, el kirchnerismo? El límite son los valores que expresamos en el documento. Después cada uno sacará sus conclusiones y si se sienten identificados con la exposición de valores que hacemos, bueno, pueden participar de esta alianza, por supuesto.